y le sigo contando no te voy a cortar porque iban 15 caros y así les tiene que quedar más o menos como que borgoñita con naranjita arriba que eso me apuesto los polvos porque como mi cara es muy grasosa como que ya que le echo los polvos saca grasita mejor dejo que saque la grasa y después le echo el polvo y si miren la plancha que porque acabo de ir a las mexicas caras y compré una plancha de la marca de timco porque tenía otras dos pero hace cuentas está en el pompe para uso personal por así decirlo y ahí sí que les fifí no sé cómo se llama pero le dio fifí así es que te digo que acá hay sombra y no se ve muy bien y pues algo así les tiene que quedar no digo que así y ahora vamos a tomar un voy a ver si tiene un vinito no he checado si tiene un vinito y me compré una plancha así era deja el pelo yo soy china ya saben cómo soy yo deja el pelo así lacio verija de coreana yo siempre les digo así a mis hermanas cuando se los planchó que cabello tan lacio y este y pues bueno fui me compré esta plancha y está muy muy buena te deja el pelo muy muy lacio y me encantó no hay un vino pero voy a combinar un ladrillito con un café oscurito para hacer les digo yo les digo yo voy a ver acá pero ustedes vieron al teléfono tengo este a unos amiguitos ahí que me siguen de al yotaba verdad ariana la tengo en mi facebook pedrito yo una vez fui a comer con pedrito la tomamos un cafecito cuando andaba en méxico muy buen amigo muy buenos amigas y yo sé ya los conocí bueno ariana no la conozco todavía ya la conozco por teléfono pero un besote chula donde estás y pedrito y pues bueno yo creo que ya está así como que muy 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 y todo eso con esa paletita eres a niñe mi partido de mi partido caro de yoko o no y creo que tengo que grabar de allá para acá pero ahorita está lloviendo diría julio nalvarez afuera está lloviendo y no sé si eso sea una señal claro que no es una señal llovió porque quiso el cielo ay se ven bien chulas estos brillitos tal vez ustedes no logren apreciar la perrez de estos brillitos les ven súper chulo huele como a resistol algo me llegó un aroma a resistol con el que se drogan que eso te estás drogando son como unos rositas aperladitos ay ay si se ve chas 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 se ve bonito me gusta no voy yo a ningún lado jaja jajaja pero quería arreglarme para ver mi regia 2 2 4 4 5 6 jajajaja ya no queda y si quieren ver como que un tutorial tutorialcillo una platiquilla con mis amigas las 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 mariconas déjenmelo saber aquí ay pues ya hicimos todo el encanto hechizo de hechizada y ahora vamos a enchinolas pestañas pero encima para ya saben cómo hacerlo y pues bueno ya me enchilé las pestañas no tengo muchas para qué mentir para qué mentir jóvenes y me gustan mucho unos rimeles de la marca ay gracias no son caros tampoco chamacas para qué ser el drama aunque si me gustaría usar un producto de esos pero bueno hay que errar son estos de los vende que me imagino que fuller yo se los encargo a mi hermana porque mi hermana trabaja en una farmacia y tiene a su amiga le encargo los dos rimelitos se llaman Fulganan si son de Fuller pues se llaman Fulganan son de Fuller pero son muy grumositos y a mi me gustan así como que grumositos no me gustan como que muy aceitositos porque siento que no te hacen como que las pestañas así como que tengo mis pestañitas así súper para abajo como lo que traigo colgando no me gusta que se vayan para abajo pero ya van a ver en mis compras caras que voy a hacer les digo no tengo muchas tampoco es que te las engrumescas mucho hermana solo es poquitillo para alzar la miradilla así tiene que ser algo natural porque yo veo también que muchos de ustedes bueno pues yo he visto muchas aquí de donde vivo yo que no les hablo las veo de vista nada más pero grumado feo ahí está pero abusan mucho del maquillaje luego se ponen algo bien blanco y el cuello y el morenillo y hasta las señoras pasa eso hay que ver Sanatu vestirse charas, trans, cajistas y ya yo creo que con las puras pestañas lo voy a dejar porque les digo siento que ya me cargué la sombra atrás ya no hay necesidad como que tanto de delinear pero dependiendo a qué evento vayas también porque si te gusta el delineado como a tu servidora para una clausura pues o un evento pues si delineate y la pestañita pero una pestaña de lo que cabe de lo normal no hay que exagerar tampoco a veces es muy cierta esa frase que menos es más sí a mí me gusta esa frasecita la segunda capa comadre ¿por qué no? 15% de batería y ya lo único que queda es así yo me gusta hacerme como que la línea de abajo yo nunca me la hago con negro porque mis ojos son muy chiquitos y si los pinto de negro se ven de pudra perrora así que le doy una pasadita de cafecito aquí nada más en la esquina de afuera chamacas no se nos pasen así ya viste como que ay sí señor licenciado en el otro así top 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 quedan más lindas lindas como una amiga que tengo que fue a México y se 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 transformó y este y dice ay y le dicen hormonía para que te feminice y ella dice ay aunque de noche parezco mujer tómala y así los deditos quedan muy bonitos muy naturales nada de cargado cafecito nada más en la esquinita de abajo escanata y las cejas muy muy delgadas así para que puedas hacer la mirada inocenta gal y pues bueno me voy a echar un poquito de polvito porque ya pasó eso miren yo compro los polvos yo compro este polvito de shalala que se llama por eso por eso por eso yo les repito bueno no se los he dicho a ustedes pero a mis amigas que les maquillo les digo mano si te vas a poner maquillaje económico gastan una buena crema gastan un buen uno buen tratamiento para tu cara para que la protejas y ya el maquillaje no le haga tanto daño yo creo que por eso no tengo granitos porque la protejo antes de todo el show travesti que hacemos en la cara pa 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 listo, el polvo así ya quedó ven que ya se nota más gay y ahora los contornillos yo me compré estas que según eran sombras eran sombritas para las como se llama para las hojas caros pero nunca lo compré para los ojos si están grandes pues bueno y siempre es un poquito arriba de la orejita y deslizar la brochita así como que hacia tu boquita y como que chapearlo de arriba porque yo que soy de cara redonda no me gusta ponerme chapa roja ni rosa porque siento que me hacen ver más cachitona así ya ven el hechizo con el que engañamos y todo muy así compartan ese videito no sean malitos bueno esos dos videitos para que sigamos creciendo para que sigamos creciendo como family guy que somos y por último el hechizo en la nariz que ya me enseñaron como hechizarla con el roll up caro yo no sabía que se sean esos plastiquitos yo soy gay de los noventa y no sabía como usarlo estas gays dos mil diecisiete saben todo el trucazo mis hijas así tengo que prepararte un poquito de feminidad en la nariz de hombra hay donde estás hijo de dios y de diamantina de iluminador utilizo este de viso que ay no está precioso a mi me gusta mucho y lo compré desde el año pasado ya me tardo yo no me salgo así con mi dedito así poquita como que así no es para que digan que hoy si comí fruta y mi piel está resplandecientemente hermosa y como que no me convenció mucho el brillito de aquí porque yo quiero más y le voy a poner más así está muy bonito este iluminador ya vieron muy poquito y muy poquitito en la nariz y ahí está los labios no me los quiero pintar pero vamos a darle un toque de tiempo acaba de pasar mi papá les voy a contar algo gracias me pasé pero gracias a Dios tengo en Gia no me gusta que se vean muy marcados más manchaditas así como de manchame de nuevo ven y manchame coqueta ven y manchame manchame y pues ahí está todo el encanto gait lgbt y pues les voy a posar así la posadera se ve muy bonito la verdad a mi me encanta como que chup 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 muy natu y se ve bonito muy bonito y pues les voy a enseñar como comprar como que cositas gays económicas porque como les digo a muchos les da pena como que decir que compran productos de visitos pero pues nada que ver y pues ya es todo les mando un beso pónganse en contacto conmigo escríbanme mi facebook es camila melisa y ahí estoy tengo una foto de vestido rojo si no mal recuerdo y los veo por ahí bye bye